Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la historia real detrás de el último duelo, como los caballeros guerreros libraron una infame batalla a muerte en 1386 en París después de que uno acusó al otro de haber abusado de su esposa. Alguna vez habían sido buenos amigos pero en un frío día de invierno de diciembre de 1386 los caballeros franceses Jacques Legri y Jean de Garrouche lucharon amargamente frente a su rey. Los dos hombres se encontraban ensarzados en el que fue el último duelo judicial sancionado por el monarca francés que en ese momento era el rey Carlos VI. La cautivadora saga de la vida real es el tema de la nueva película El último duelo y está basada en el libro del mismo nombre de 2004 del historiador Eric Jagger. Dirigida por Ridley Scott, la película está protagonizada por Matt Damon como Garrouche y Adam Driver como su némesis, Legri, mientras que la estrella de Killing Eve, Jodie Comer, interpreta a Marguerite y Ben Affleck interpreta a otro personaje principal, Pierre d'Alencon, un conde y un caballero. En la vida real, cuál fue el motivo del duelo, Carrouche había acusado a Legri de violar a su esposa Marguerite mientras estaba sola en el castillo de su madre. Cuando un tribunal ordinario no pudo determinar la culpabilidad de Legri, Carrouche exigió un juicio por combate y el rey acordó que se llevara a cabo. Horriblemente, si Carrouche perdía la pelea, Marguerite, quien se vio obligada a mirar mientras estaba flanqueada por guardias, sería quemada viva en la hoguera por mentir sobre su terrible experiencia. Legri y Carrouche comenzaron como amigos cercanos y ambos sirvieron como chambelanes en la corte del poderoso Pierre d'Alencon, un primo del rey, cuya sede era el palacio de Argentin, en el noroeste de Francia, que permanece en pie hasta el día de hoy. Cuando la esposa de Jeanne, Jeanne, dio a luz a su hijo, Jeanne le pidió a Jacques que fuera el padrino, señala el historiador Jagger. Este fue un gran honor en la Edad Media, especialmente entre la nobleza, para quien un padrino era prácticamente un miembro de la familia. Sin embargo, mientras que la familia de Carrouche era mucho mayor y mucho más distinguida que la de Legri, la estrella de Legri ascendió mucho más rápido en la corte de D'Alencon. Este favoritismo quedó demostrado en la decisión de D'Alencon de regalarle a Legri una propiedad grande y valiosa, llamada Honu-le-Faucon, lo que provocó celos en Carrouche. La finca había pertenecido al infame Robert de Thibouville, un traidor de Normandía que había traicionado dos veces a los reyes de Francia. Pero D'Alencon se lo compró a de Thibouville ganando una valiosa porción de tierra. En 1381, Carrouche se casó con la hija de Thibouville, Marguerite, famosa por su belleza y modestia. Luego se embarcó en una campaña para hacerse con el control de la propiedad de Anu-le-Faucon, argumentando que debería haber sido legítimamente parte de la dote. Sin embargo, la demanda del caballero lo hizo impopular y lo alejó aún más del círculo de D'Alencon. Había dos disputas más en el espacio de tantos años. En primer lugar, cuando murió el padre de Carrouche, su puesto como capitán de Belém no pasó a su hijo. En cambio, fue devuelto al control de D'Alencon, quien se lo dio a otro hombre. Al año siguiente, Carrouche trató de demandar a D'Alencon por la recuperación de dos feudos que Carrouche había adquirido a un gran costo. Ninguno de sus intentos tuvo éxito. Aunque estas dos últimas disputas no involucraron directamente a Alegri, su proximidad al conde significó que se puso del lado de Carrouche por asociación. Las relaciones entre los dos hombres se habían congelado, y Carrouche se convenció de que Alegri estaba conspirando a sus espaldas. Para Carrouche, amargado y desconfiado, su serie de pérdidas apuntaba a una conclusión. Su viejo amigo, en el cual alguna vez había confiado, lo había traicionado para poder avanzar en la vida. Eso escribe el historiador Jagger. Una disputa pública con el favorito del conde convirtió a Carrouche en un paria en la corte. Nadie lo quería. Durante más de un año se mantuvo alejado, mientras que la posición de Alegri se hizo cada vez más segura, cada vez era más popular en la corte. Un punto de inflexión, un momento de cambio aparente, se produjo en una fiesta en 1384. Los relatos de la época informan que los dos hombres se acercaron directamente y se dieron la mano, en un gesto de reconciliación que fue recibido con vítores por parte de la multitud ahí presente. Carrouche ordenó a su joven esposa Marguerite que besara Alegri como señal de amistad. Y sin embargo, cuando los hombres se cruzaron poco más de un año después, en enero de 1386, parecía que cualquier atisbo de cordialidad se había evaporado una vez más. Carrouche, empobrecido y gravemente enfermo después de unirse a una reciente campaña militar en Escocia, dejó a Marguerite en el castillo de su madre viuda y viajó a Argentan, donde presentó sus respetos a Dalencon y conoció a Alegri. No hay informes concretos de lo que sucedió entre los hombres, pero es posible que Carrouche le dijera algo a Alegri que reabrió una vieja herida. O bien, especula el autor Jagger, tal vez Alegri estaba decepcionado de que Carrouche hubiera regresado con vida de su última aventura militar. Independientemente, esa noche puso las ruedas en movimiento para el brutal crimen que estaba por venir. Como recordaba un cronista contemporáneo citado por el autor. A través de una tentación extraña y perversa, el diablo entró en el cuerpo de Jacques Legri. Y estos pensamientos se fijaron en la esposa del caballero Jean de Carrouche, que sabía que vivía casi sola con sus sirvientes. Mientras Carrouche cabalgaba hacia París, Legri envió a un escudero llamado Adam Louvel para vigilar a Marguerite a la distancia y mantenerlo informado de cualquier situación. El 18 de enero, la madre de Carrouche, la dama Nicole, fue llamada a un viaje de mediodía. Se llevó con ella a casi todos los sirvientes de la casa, dejando a su nuera vulnerable y casi completamente sola. Louvel había notificado a Alegri del viaje con días de antelación, es decir, cuando la señora Nicole se marchó, ya estaba esperando. En ese frío día de invierno, Marguerite abrió la puerta del castillo de su suegra y encontró al escudero Louvel pidiendo audiencia. Después de una historia sobre querer una extensión sobre un préstamo de su esposo, comenzó a colmar a Marguerite con cumplidos en nombre de su patrón de Legri. Marguerite rechazó sus proposiciones, escribe Jagger. Momentos después entró Legri. Una vez que Marguerite rechazó sus avances, sus coqueteos, él se tornó violento. Los dos hombres juntos empezaron a tirar de Marguerite hacia las escaleras, escribe Jagger. Desesperada, se agarró al pesado banco de madera tratando de anclarse allí, pero cada hombre la agarró por un brazo y la soltó. Mientras la arrastraban hacia las escaleras, Marguerite logró librarse de su agarre por un momento. Finalmente la obligaron a entrar en una habitación. Legri agarró a Marguerite de los brazos, la arrastró hasta la cama y la arrojó bruscamente sobre ella. La sujetó allí boca abajo, con una mano enorme agarrándola por la nuca. Terminó de desatarse las botas, se aflojó el cinturón y se bajó las mallas. Ella comenzó a agitarse tan violentamente debajo de él que él ya no pudo retenerla. En el juicio que siguió, la doncella Marguerite fue una de las que testificaron ante el rey, pero no se pudo determinar la culpabilidad de Legri. En cambio, se decidió que la pareja de contendientes debería luchar hasta la muerte. El juicio por combate era una antigua costumbre en Francia, especialmente en Normandía. En la temprana Edad Media, las personas de todas las clases sociales podían recurrir al combate judicial. Hacia el año 1200, el duelo comenzó a desaparecer de los procesos civiles, mientras que en los casos penales se limitó a los varones de la nobleza. En 1258, el rey Luis IX eliminó el duelo del derecho civil francés, reemplazándolo por una investigación más formal, pero los duelos quedaron como último recurso. En 1296, en una demostración de popularidad decreciente, Felipe IV prohibió los duelos en tiempos de guerra. En 1303 también fue ilegalizado en tiempos de paz. Pero en 1306 se reestableció el combate judicial como una forma de apelación en ciertos casos penales, incluida la violación. En el momento en que tiene lugar la película El último duelo, el decreto de 1306 todavía estaba en vigor, pero los duelos judiciales eran extremadamente raros. El duelo, que tuvo lugar el 29 de diciembre, fue visto por miles de espectadores. Comenzando a caballo, la pareja primero montó el uno contra el otro con lanzas, antes de que Legris cortara el caballo de su oponente. Después de que Carrouche hizo lo mismo con Legris, ambos hombres, una vez en el suelo, intercambiaron golpes con las espadas. Legris parecía estar a solo unos segundos de la victoria cuando atravesó con su espada el muslo de Carrouche. Pero tal vez después de haber dejado que un sentimiento de superioridad se le subiera a la cabeza, Legris dio un paso atrás y por lo tanto no estaba preparado cuando Carrouche se lanzó hacia adelante y lo tiró al suelo. Usando su espada para romper la placa frontal de su casco, Carrouche exigió que Legris confesara su crimen antes de morir o enfrentara el tormento del infierno. Cuando Legris gritó, en nombre de Dios y con el peligro y la condenación de mi alma, soy inocente del crimen, Carrouche sacó su cuchillo y lo atravesó por la garganta de Legris. Posteriormente, mientras Carrouche fue aclamado como héroe, el cuerpo desnudo de Legris fue arrastrado por las calles de París hasta el patíbulo de Montfaucon, la horca principal de Francia. Allí fue colgado junto a los cuerpos de asesinos y ladrones. La notoriedad del caso aseguró que ni el parlamento de Francia ni el rey permitieran el juicio por combate nuevamente. En cuanto a la culpabilidad de Legris, los historiadores siguen debatiendo el caso. Jagger dice en su libro que es imposible saber con certeza si la afirmación de Marguerite era cierta. La nueva película de Scott cuenta la historia desde las diferentes perspectivas de Carrouche, Legris y Marguerite. El guión fue escrito en parte por Matt Damon y Ben Affleck junto con la guionista Nicole Holofzener. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.